El optimismo, presidente, y eso es faltar a la verdad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo. Y ¿sabe qué? Es una situación realmente tremenda. El gobierno del estado incluso se encarga a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces, la cosa es que en medio de todo eso la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también en ese exceso de optimismo, presidente, es que su CISEN o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de tres hasta cuatro con heridos de siete a siete personas. Es una situación lamentable, el feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo, no hay investigación, hay tres reporteros asesinados, hay dos reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante, la industria restaurantera está realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo, en la zona norte. Es decir, hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando. Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy estamos en una situación realmente de emergencia, de emergencia social, presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible. Además, una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia. Esperamos que usted, como anunció ayer, que va a estar cada tres meses aquí en Quintana Roo, investigue y ya no se siga gastando tanto dinero. Está el Auditorio del Bienestar allí pudriéndose. Se nos dijo que estaba mal, que se iba a caer el Auditorio del Bienestar, que costó millones de pesos con Roberto Borges. Allí está, se dijo que se iban a hacer un estudio con nueve millones de pesos. ¿Sabe cuánto se le da a una televisora de Puebla local? Nueve millones de pesos de convenio. Cuando el Auditorio del Bienestar está a punto de caerse. Tenemos el problema de Yumbalán, tenemos la contaminación de la laguna Nichupté, tenemos muchos problemas. Y usted, que es el presidente, el principal responsable, en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarruenses, esperamos más. No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad. Dígale a su CISEN, dígale a sus autoridades, a sus funcionarios que realmente investiguen lo que está pasando y le hable con la verdad, porque sólo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación que estamos viviendo en Quintana Roo y en el sureste en general. Se lo agradezco y espero, por favor, presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras que engañosas, que no corresponden en lo absoluta a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta. Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida y no engaño. Tengo tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen una visión distinta y yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista. Además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas.